con Brenda adelante Brenda hola yo vivo en Chile y increíblemente cada frase que dijo ¿cómo se llama? que también vive que es chileno Magda no, Lorena la verdad es que yo he hecho varios caminos y en el último tiempo el más cercano fue a través de ID todo lo que tenía que ver con la cultura judía y hay como sensaciones encontradas en mí a pesar de que yo sé que yo tengo que hacer un pedazo de camino en este camino ¿sí? y creo que como decía Lorena el rap lo que hace es simplificar porque yo estuve leyendo libros yo decía pero no entiendo nada de esto no entiendo nada ¿por qué no? ¿por qué no dice las cosas tal como son? ¿por qué no se hace para que el común lo entienda? ¿sí? y en eso estoy tan de acuerdo con Lorena que el rap lo pone a pesar de que él usa algunas palabras que yo no tengo idea que lo que sé que lo que significan pero la esencia la hace tan simple que yo por lo menos que tengo nada de idea ya entendí lo que es Hashem ya entendí muchas cosas pero me faltan millones pero para la esencia está y eso es lo importante también agradecer porque de una u otra manera los que los que no tenemos tanta relación con el con 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 el pueblo judío o específicamente con con la Torah y todo eso se abre una puerta para que si realmente nosotros podamos decir a ver me gusta o no me gusta si no me gusta muchas gracias hasta luego y si me gusta entro pero yo sentía que era todo eh tan complicado de entender que era como un portazo en la cara si entonces eh y bueno los tiempos dicen los tiempos que vivimos no es para no es para estar con puertas cerradas sino que es para estar con puertas abiertas y eso es lo que siento a través del rap que es una puerta abierta a que uno vea mire siente experimente entienda así que gracias muchas gracias por eso increíblemente yo como que me salí un poco del grupo del de estado como media ausente yo las leo las leo las leo las leo pero yo no digo nada ¿sí? pero yo sé de algunas cosas que han pasado que han sido maravillosas y casi milagrosas eh cuando cuando alguien pide por alguien y yo siento me siento así como yo digo que así sea que se dé lo mejor para ti de Juanita Pérez de lo que sea a quien sea que se le esté se le esté eh dando un buen deseo yo me adhiero y quisiera destacar a Magda ¿y sabes por qué? porque el mensaje que viste fue tan como yo soy media complica yo creo que tu simplicidad es tan hermosa de ver porque dijiste y hablaste y sentí esa cosa tan maravillosa que no tiene complicación que habla desde aquí y que habla tranquila de mucha paz ¿no es cierto? y que al momento de comprometerte te tiras de cabeza a la piscina y eso es tan bonito porque cuando uno entra en años uno se pone y uno dice no pero es que aquí que allá y uno busca puros pero ¿sí? pero seguramente que esta cosa tan hermosa de esa simplicidad y esa energía tan bonita te viene no de la edad sino que te viene de porque tú eres así así que gracias por gracias por espejear eso gracias yo sé que no participo mucho en el grupo pero estoy atenta y estoy leyendo y a mí me pasó igual que espérate ¿quién fue? Angie que tú ofreciste ¿quién quiere ser protector? me pasó exactamente igual a pesar que yo dije no voy a entender nada de lo que dice el libro pero no importa dijiste para ser protector al libro y ya yo dije sí yo quiero no pregunté nada yo dije yo quiero yo levanté la mano sí muy impulsiva pero ahora entiendo por qué y a pesar de haber estado es súper loco esto lo que les voy a contar a pesar de haber estado que yo no participo mucho que yo las leo que yo estoy así como desde afuera estoy en otros en otros cursos o he estado en otras instancias y de una o de otra manera sale una letra brea sale un concepto que tiene que ver con esos lugares de por allá es increíble increíble sobre todo en estos últimos dos meses así que así que gracias 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 y más gracias gracias Brenda gracias qué bonito es que lo que pasa con Brenda es que cree que está afuera nada más cree tú crees que estás afuera pero Hashem ya te tiene agarrada con todo su amor adelante yo estoy maravillado de modo acumulativo porque cada una trae una faceta completamente distinta de de lo que yo le pido a Hashem que me sea dado provocar con mis libros vaya que es muy necesario un feedback como el que diste ahora de pronto en alguno de los libros pusimos un blosario por ejemplo pero no estoy seguro si me acordé de poner un blosario ni siquiera en la mayoría de los libros pero tendríamos que hacer algo así y si me haces el honor de estar leyendo mis libros no te quedes con preguntas para eso es que hemos creado los espacios dialogales que tenemos sobre todo en Telegram es donde es más práctico y donde funciona con más facilidad para que haya una instancia dialogal abierta todo el tiempo si hay algo que adentro de uno de mis libros no se entiende a mí me interesa personalmente saberlo y entonces cuando hagamos una nueva edición enriquecida ya para Esabiel es un dolor de cabeza tengo tanto para agregarle a Esabiel para una nueva edición el día que podamos ocuparnos pero está bien todo eso se está ordenando porque la idea es si ustedes se dan cuenta que yo trato de hablar claro y hablar claro quiere decir usar metáforas que en nuestra cultura es posible entenderlas que ese es el mayor problema que personalmente encuentro en todas las transmisiones de todas las tradiciones iniciáticas la mayoría de las cuales son bastante equivalentes en su enseñanza en lo que intentan hacer en el corazón del hombre pero en general los que intentan transmitirlas de un eslabón a otro de la cadena siguen usando metáforas que nadie entiende y parten de la base de conocimientos que no están presentes ni en el que transmiten ni en el que reciben y yo lo que trato de hacer es de salvar ese obstáculo es aprovechar que ayer me regaló la oportunidad no solo de estudiar Torah y Kabbalah sino de vivir en el mundo de la literatura y de la filosofía y de las matemáticas y de tantas otras cosas y de las religiones comparadas por tantos años para poder tomar esos contenidos que se convierten en aguas profundas y místicas si los lees en un lenguaje que no comprendes y convertirlos en las cosas que yo aplico en mi propia vida en mi propio decir que la Kabbalah es para mí un modo de vida y de ese modo trato de transmitirlo así que si no era obvio tenemos las puertas siempre abiertas tenemos instancias dialogales tenemos una tertulia y una cantina para conversar acerca de todo lo que pasa en los libros y en la vida de las personas que leen los libros así que muchísimas muchísimas gracias por el feedback es precioso recibir tanta amabilidad junta y sentir que eso tiene que ver con la resonancia de lo que escribo de lo que escribo por amor de lo que escribo porque siento que es imprescindible gracias gracias wow tanta emoción gracias Juan gracias gracias